¡Suscríbete al canal! Yo qué sé, para dar un poco variedad, ¿vale? Pero bueno, volveremos, terminaremos y todas esas cosas, ¿vale? Estaba eligiendo entre varios y, bueno, me quedo al final con este porque, yo qué sé, me apetece. Y como me apetece, pues bueno, vamos para adelante. Dicho esto, ya sabéis que suelo dividir los directos en varios vídeos diferentes, ¿vale? Me gusta como 50 minutos, una hora, ¿vale? Entonces, bueno, si en los próximos vídeos no hay saludos ni nada parecido, que sepáis que es por eso, ¿vale? O sea, porque cortamos el directo y evidentemente, bueno, no me voy a poner esa duda aquí varias veces, ¿vale? Nada, antes de empezar, sin más, recordad que tenéis el curso online, ¿vale? Ya están las reservas abiertas, así que si tenéis cualquier duda, cualquier historia, me podéis contactar o bien en el correo que pone ahí arriba o bien entréis en la página de aswellstudios.com y desde ahí ya podéis acceder a toda la información del curso y también podéis contactar conmigo, ¿vale? Así que nada, dicho lo cual, empezamos ya, o sea, empezamos ya. Tengo por aquí las referencias, a ver que me coloque, es que con tantas ventanas abiertas ya, no sé ni dónde estoy, ¿vale? Aquí tengo las referencias, sí. Vale, la pose que iba a utilizar era con la típica mano hacia arriba como intentando ahogar a alguien, ¿sabes? Y con la espada láser en la otra, ¿vale? Un busto hasta el cinturón. Entonces, bueno, mi idea no era hacer el cinturón, pero igual hacer el cinturón estaría guapo, ¿eh? La verdad. Estoy viendo ahí el cinturón y estaría bastante guapo, ¿eh? Hmm, igual hacemos el cinturón, ¿eh? Igual lo hacemos. Vale, vamos a corregir además varias cosas, vamos a corregir varias cosas, que es que estoy viendo ahora mismo... Hmm, sí, 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 sí. Sí, vamos a corregir varias cosas primero. Corregimos unas cosas de proporciones, nos metemos, por ejemplo, a hacer la placa de la mitad, ¿vale? La del pecho, aquí la de este cacho de pecho. Eh, incluso podemos hacer el cinturón también, aunque es asimétrico, así que daría un poco de igual. Pero podemos hacer el cinturón. Sí, sí, y luego el guante, pues ya diré que, bueno, se puede hacer después, ya que es asimétrico. Vale, vale. Es que estoy aquí mirando algunas cosillas, ¿eh? Estoy mirando algunas referencias aquí, así que... Vale. Muy buenas, Suárez. Eh, ¿son para principiantes o hay que tener ya una base? No, eh, realmente, eh, podéis, en cualquier punto que estéis podéis tener el curso. O sea, me refiero, eh, hay gente que ya ha empezado hace unos años, hay gente que ha empezado este mismo año, hay gente que lleva unos meses, eh, hay distintos niveles. Entonces, lo que es, luego, cuando doy el feedback en el curso, doy según el nivel que tengas. O sea, me refiero, no nos vamos a poner, por ejemplo, si acabas de empezar, no nos vamos a poner a meternos en detallitos pequeños, sino que vamos a trabajar la estructura para que todo sea sólido, sea, eh, digamos, tengas una buena estructura, ¿no? Eh, cuanto más avanceos seas, esa estructura, evidentemente, ya vas como teniéndola más clara y ya te metes más en cosas más pequeñas, más precisas, ¿no? Entonces, eh, yo corrijo según el nivel de cada uno. Entonces, eh, cualquier, desde cero, o sea, podéis empezar desde cero hasta los que lleváis unos meses o incluso unos años, ¿vale? O sea, eso, he tenido un poco de todos alumnos, todo tipo de alumnos en ese sentido, ¿vale? Muy bien, pues venga, vamos a empezar con cambios de proporciones, ¿vale? Eh, aquí, vamos a coger, ¿qué precio tiene? No, eh, la información, tienes toda la información en aswellstudios.com, si no me equivoco, abajo, justo donde estás viendo el directo, abajo, este momento, eh, quiero comprobarlo, eh, que esté ahí. Abajo tienes una pegatinita, o sea, un, 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 como una imagen que pone Aswell Studios, ¿vale? O sea, y si le das a la imagen, vas directamente, ahí está, sí, sí, está bien, vale. Eh, vas directamente a la página, ¿vale? Y dentro de cursos, ahí está el, el primero de todos, ¿vale? El curso online 2023, ese es, eh, ese, ese es el, el curso, ¿vale? Ahí tienes toda la información, porque aparte del precio hay unos descuentos, no sé si podrías acceder a unos descuentos o otros. Entonces, ya, según veas que puedes acceder a unos descuentos o otros, pues ahí puedes, eh, puedes ver el precio final que te quedaría, ¿no? En el curso, ¿vale? Iker, ¿qué tal estás? Muy buenas, muy buenas, Iker. Vale, voy a poner un poquito de música de fondo. Eh, por cierto, la última vez me, me, me echaron copyright, o sea, me, me pusieron copyright, así que, eh, yo qué sé. El único que por ahora no me echa copyright son, eh, las, eh, las bandas sonoras de Synthwave, ¿vale? Eh, que es, es básicamente típico rollo retrofuturista de los 80, ese, ese sonido electrónico, ¿vale? Esos son los únicos que no me, supongo que son bases muy sencillas, repetitivas y, y son fáciles de hacer, ¿no? Entre comillas. Eh, entonces, bueno, supongo que no tendrán copyright por eso, pero bueno. Eh, pero has hecho, ¿qué va, tío? Es que no he tenido tiempo, tío. Es que no te, ya, lo tengo pendiente, eh, pero, pero, no, es que no he tenido tiempo, tío. No te diga nada de YouTube tampoco. Ya, ya lo sé, ya lo sé. Pero, pero es que no he tenido tiempo. Tengo que meterme, eh, a ver si este mes tengo un trabajillo que quitarme. Eh, 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 termino el curso este, este mes. Bueno, en junio tienen el extensivo y tal, pero el curso se termina este mes. Eh, entonces, a ver si este mes ya cierro varias cosas y ya dentro de verano tengo un poco más de tiempo para colocar un poco más, eh, todo lo que me gustaría. Porque es que, madre mía, esto está siendo, está siendo asociente, asociente de todo, todo, no poder tener un poquito de tiempo para, para esto. Pero bueno, no pasa nada, no pasa nada. Que dentro de un mesecito o unos días podré, poder hacerlo. Así que nada, vamos a meternos ya con la placa. Ahora, joder, ¿en serio? Que no tengo, madre mía. Eh, voy a probar, a ver, eh, creo que quita, vale, perfecto. Un segundito, un segundito, un segundito que tengo que poner, tengo que poner el cable a cargar la tableta porque es que se me acaba enseguida la batería. No sé si es que lo uso mucho o se me acaba de enseñar la batería, pero no sé. A ver. Un segundito, yo creo que la batería se está fastidiando un poco, eh. No, no recuerdo yo que se acabase tan rápido la batería antes. Vale. Aquí estamos, aquí estamos de nuevo. Eh, pues nada, vamos a, vamos, le voy a dar al play aquí. Vale, yo creo que se está escuchando. Creo que se está escuchando bien. Vamos a poner... A ver si se escucha bien. Lo escucháis bien, ¿no? Ahí. Perfecto, pues, pues nada, lo que he dicho. Vamos a cambiar un poco algunas proporciones. Vale, no os asustéis con esto, ¿vale? Que es básicamente, eh, el... Luego lo que vamos a restar. Lo que no recuerdo es a qué estoy restando esto. A ver. ¿Qué le pasa a esto? Vale. Ah, vale. Esto es para la rejilla esta. Ok, ok. Es para la rejilla esta. Igual a esto si le podemos dar un pequeño bebel estaría... Estaría guapo. A ver que me coloque un poco, eh. Porque estoy totalmente... Eh... Out. Estoy un poco... A ver. Eh... Es que de repente me he puesto con esto y es hasta que me coloque yo... Ok. 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 Vale, la cabeza vamos a... Vamos a aplastarla un poco. Toda esta parte de la cabeza. Igual empezamos por aplastarla así directamente con... ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y no sé... No sé cuál elegir. O sea, es que... ¿Ves? Este, por ejemplo, el que estoy viendo aquí... Tiene la nariz así como... Más hacia arriba. Así. Es que... Voy a hacer un poco lo que me parezca, ¿vale? O sea, es que como hay varios... Supongo que habrán actualizado con el tiempo y tal... Con las películas y tal... Habrán actualizado un poquito el diseño. Manteniendo la esencia, pero... ¿Ves? Aquí, por ejemplo, esto es plano. Esta parte es plana. De render, textura y sin terminar y tal. A ver qué tal lo ves. A ver, vamos a echar un vistazo. Ah, bastante guapo, ¿no? A ver... Muy guapo. Hay el efecto este de... Zed Shading también. Muy guapo. Muy guapo. Lo único que te diría es... Eh... Que las sombras las veo muy marcadas. O sea... Esa sombra que, por ejemplo, hace... Proyecta ahí en... En el palo trasero, en la rueda y tal. La veo como muy marcada. Y luego creo... Creo... Y esto un poco por gustos personales... Eh... Que podría lucir bastante también... Si... Eh... Igual con la iluminación, que no fuera tan... Tan rojiza o anaranjada... Sino un pelín más blanquecina. O sea... Manteniendo el tono, pero un poco más blanquecina. Y luego darle un... Un rollo un poco... Como tienes colgando con unas luces. O parecen unas luces. Eh... Darle un tono naranja, pero en ese lugar en concreto. O sea, alrededor de ese lugar, ¿no? Eh... Tiene un poquito justo la parte superior y tal. Pero que afecte un poco más... Eh... Que contraste un poco más la luz general, digamos... Con... O sea, la direccional con el... Con el naranja, ¿no? Lo que pasa que de aquí viene como más amarillenta. O da sensación. Desde la izquierda azulada. Que está guay. Y luego... Esa amarillenta con el naranja. Como que... Se mezcla un poco. No resalta... No parece que el naranja esté emitiendo una luz. ¿Sabes? O sea, eso es lo que... Y luego las sombras. Las sombras ahí... Eh... Yo creo que puedes... Puedes jugar con ellas un poquito para... Para suavizar un poco. Agrandar un poco las sombras para naturalizar un poco. Pero no mucho. Está bien, está bien. No, no. Pero el acabado está muy bien, eh. O sea... Está muy, muy guay el acabado. Sí, señor. Muy guay, tío. Ya se ha evolucionado un huevo, tío. Muy, muy guay. Evita que se vayan a entrar los quests, pero está guay. Sí, sí. Sí, eso es. Eso es. Pero muy guay, eh. O sea... Yiker, tío. O sea... Has mejorado un huevo, tío. Muy, muy guay. Tiene un rollo... No sé por qué me recuerda... A un rollo... Eh... Wind Waker. O sea... Es otro estilo, eh. De Celsidin y tal. Pero me recuerda como... No sé. Hay un rollo ahí que... No sé. Igual no es la textura en sí, sino más... Eh... El objeto en sí. O no sé. Como que ese objeto iría ahí en el pueblo... Eh... De Wind Waker, tío. No sé. O sea... Y la luz de las bombillas... Como más nada. No. Yo creo que es aumentar un poco la intensidad... Eh... De la bombilla. Y luego yo haría un efecto un poquito de... De... De como... Pondría como... Un... ¿Cómo se llama? Eh... Una esfera, ¿vale? Alrededor del... Del... Del objeto. Y haría como una transición, como un degradado de... Como que emite luz desde ahí, ¿sabes? O sea, en vez de que sea el objeto limpio... Y como que impacta la luz en el... En el objeto en sí... Que entre el impacto de la luz en el objeto... Y el objeto haya como una especie de degradado... Como una luz, ¿vale? Eh... ¿Sabes...? Eh... ¿Has visto...? Eh... Un poco de... Sí, eso es. Eso es. Eso es, sí. Es como, por ejemplo... Si ves Red Dead Redemption 2, ¿vale? Como entra la luz... Eh... Eh... Entre los árboles, ¿sabes? Como ese efecto que hace, ¿vale? Eso normalmente... Bueno... Ahí, en Red Dead Redemption... No sé si lo dan falsa o no, ¿eh? Pero... Normalmente, como cuesta hacer mucho ese tipo de luces... ¿Vale? Porque cuesta mucho recursos... Lo que hacen es como una... Un plano o lo que sea... O una esfera o lo que sea... Y un degradado, ¿vale? Para que dé ese efecto como que... Eh... Está entrando la luz, ¿vale? Entonces, ahí... Sí, sí, también... La siluete... Sí, sí, también... Con un rim también ayudaría a remarcar un poquito... Sí, sí, sí. Totalmente. Este es el concept. A ver... Me pone que no existe la página. No sé si... No sé si... Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. A ver, en el concept es una pincelada, ¿no? Pero ves como tiene un poquito de esa aura, ese efecto como de que sale la luz del objeto, ¿vale? Ese rollito un poquito. Ese rollito. Pero muy guay, tío. Muy guay. Muy buen curro, tío. Sí, en azul para que remarque siluetas y contraste. Sí, eso es. Eso es, sí. Es un clásico, tío. Contrastar los objetos naranjas con azules. De hecho, yo lo uso un huevo. O sea, son mi combinación favorita de colores. La combinación naranja-azul. ¡Vamos! 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 Esto no sé por qué dice así, pero bueno. Bueno, sí. Como era una retopo de hardsurf face, tampoco me importa mucho. O sea, no es una retopo de retopo. O sea, eso es la... Pero bueno. Está un poco feo ahí el triángulo. ¿Qué son rims lights? Los rims lights son luces que están puestos en contra de la cámara para marcar siluetas. O sea, si tú pones, por ejemplo, detrás mía una luz fuerte, marcaría la silueta de mi figura. Entonces suele ser como un poco... Para marcar un poco el contorno del objeto y tal. O sea... O sea... O sea... Gracias. Pero igual son luces muy suaves, entiendo. Sí, normalmente suelen ser más fuertes. O sea, normalmente son luces un poco más más fuertes. Entonces, pues bueno. Ok, vamos con el panel. Igual. Que por cierto, no he dado aquí a grabar esto. Vale, esto es suficiente entre el grueso. Le pegaremos después ahí, pero para imprimir. Vale. Voy a buscar una foto con el panel así que se vea bien. Joder, es que cada uno hace a su manera el panel, eh. Madre mía. Mira, esta es de la película. Este es de la película, así que voy a coger este de aquí. Y ya está. Voy a buscar una foto. La película es una foto. la película es lo que va a dar. Y ya está. No. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Voy a interpretar un poco lo que veo en la foto Porque es que no veo absolutamente nada O sea, me refiero, es La foto Deja un poco que desear la foto Y como cada una tiene una distinta Pues bueno, voy a interpretar de una foto y listo Los dos últimos trabajos tengo que quitar Y el cañón yo tengo que ver Suele pasar, suele pasar Estamos a falta de tiempo Para hacer las cosas ¡Gracias! 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 ¡Qué rabia, tío! Que no me pilla bien ¡Gracias! 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 sois una plaga que grandes me alegro que estéis aquí y que estéis en activo que eso es lo que más triste me pone cuando veo algún alumno así que que lo ha dejado o lo que sea eso me jode, me jode veros ahí activos y que seguís viendo contenido de 3D y que seguís haciendo y tal eso me mola un huevo y que seguís viendo el video que seguís viendo ya lo Ribito y que seguís viendo el video también hay que seguirikan Joder, como pasa el tiempo Ostras, chaval 2018 a 2021 Dejuntay, ¿qué tal estás? Madre mía, chaval, desde que no te veo Joder Muy buenas, joder Ay, Dios Cuánto tiempo, cuánto tiempo Espero que todo esté bien Ok, vamos a hacer esto y el cinturón Retocamos un par de cositas aquí ¿Vale? Y lo que vamos a hacer ya es, yo creo que posar Y empezar ya a Empezar ya a esto A empezar con Con la tela y todo demás O sea, con todo el esculpido Porque ahora, como veis, está todo muy básico ¿Vale? Porque vamos a posar y se va a romper todo ¿Vale? Entonces, ni merece la pena Esforzarse en hacer esto En crear algo simétrico O sea, no merece la pena Esforzarse en hacer lo que se vea Gracias por ver el video. 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 Ya haremos todo después. Gracias por ver el video. 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 Vale, igual un pelín más ancho. Gracias por ver el video. 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 Bueno, no sabría decir nada. Desde que puse la cámara en los videos están los peluches. Sobre todo uno. O sea, el grande. Ese fue el primero. No sé si está desde entonces. O fue un poco más tarde. No recuerdo. Pero bueno, por ahí andaría. Por ahí andaría. Desde que puse la cámara en los primeros videos. Allá. Eso, eso es eso. Mientras consigo platino en algún juego. Eso es exactamente. Que por cierto. Voy a por otro, eh. No tengo tiempo por ahora. Pero voy a por otro. Que es. Me tengo que pasar de Calisto Protocol en dificultad difícil. Que es el trofeo que me falta. Y lo voy a jugar en directo. Voy a hacer una guía. Y vamos a jugar en directo. Pero bueno, cuando tenga un poco de tiempo, ¿vale? Pero sí que tengo ahí otro enfilado. Hace ya meses que no saco platinos, tío. Y ya tenía un poco de mono así. Tenía un poquillo de mono. ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! Bueno, voy a arreglar esto en un segundo. Porque no, no. Es que yo creo que el cinturón va más arriba, eh. Ahora que estoy viendo. Igual va un poco más arriba. Es que estoy mirando diferentes imágenes. Y cada una hace lo que le da la gana, eh. O sea, el diseño es... Entonces, no me voy a preocupar tanto de la referencia. Y voy a hacer un poco... Bueno, sí, manteniendo el diseño, evidentemente, original. Pero voy a inventarme un poco la mitad, ¿vale? O sea, si no os importa. Eh... Si hay fans de Star Wars por aquí y me quieren crujir, lo siento. A ver. Pero es que en cada referencia aparece algo completamente distinto, ¿sabes? Y no es cuestión. No es cuestión. ¿Ves? Es que este tío es diferente. Cago en la leche. Es que cambio de imagen y tienen todas las placas diferentes, tío. Bueno, este es el de Star Wars 3. Este sé que es de la película. El del 3, cuando Anakin se vuelve Darth Vader, ¿vale? Justo ahí cuando levantan la placa esa. Pues este que estoy haciendo es ese de la película, ¿vale? Lo que pasa que luego hay las animación... En la serie de animación. Está la de los juegos. Está... Bueno, otros que son, me parece, cosplay por aquí, por lo que parece. Otro de las películas originales. Aquí hay otro que no sé de qué es. Es un tipo ahí... Parece bastante original. Pero tiene completamente distinto esto. De hecho, tiene esto del revés. O sea... Pero bueno. Mira, le pueden dar por saco. O sea, es que... Cago en la leche. Es que en cada imagen es distinto, hombre. Que esto no se puede. Esto no se puede. Voy a hacer... Es sencillo, pero voy a hacer el del Star Wars 3. O sea... ¿Qué tal estás, señor Art? ¿Qué tal estás? Muy buenas. Muy buenas. Me despido aquí, ¿eh? En Ecuador ya se va a entrar a trabajo. Nada, pues oye. Que pases un buen día de trabajo y me alegro de verte de nuevo. Encantado de verte de nuevo por aquí. Un saludito, tío. Vale, vamos a duplicar esto otra vez. Y ahora lo vamos a llevar abajo. Voy a coger solamente el de arriba. Y lo rotamos 90 grados. Vale, estos van a ser los botones que están aquí. Así aproximadamente. No sé por qué veo que está torcido. ¿Por qué? ¿Por qué veo que está torcido esto? Pero es el objeto, ¿no? El que está torcido. Veo como que es el objeto el que está torcido. Sí, sí. No es el gizmo, no. Es el objeto el que está torcido. Ah, vale, entiendo, sí. Claro, el gizmo estaba torcido antes. Y al girar así, se ha torcido. Eso es. Sí. Entiendo, entiendo. No es el tieto. No. No. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vale, más o menos. Esto sería un poco más alto. Así. Bueno, no sé si estos mover todos de golpe igual. Lo voy a dejar por ahora así. Ok. Vamos a ir con el cinturón. No sé si habrá alguna... A ver, vamos a hacer una cosa. A ver si se ve. Sí, se ve, ¿no? Dark Rider Star Wars 3. Este es el que estoy haciendo yo. O sea, este es el que estoy haciendo yo. Mira, aquí hay buenas imágenes, ¿eh? Que no quiero, coño. Aquí hay buenas imágenes. Vamos a coger algunas de estas. Voy a arrastrarlas aquí para... Para el puro ref. Aquí ya se ve el cinturón. ¿Ves? Esto es lo que estoy haciendo yo. Parece que al final es el oficial el que... El que estoy haciendo. O por lo menos oficial en ese momento. Voy a coger algunos. Algunas imágenes por aquí. ¿Ves? Este ya cambia de lau. O sea, es como de simetría, ¿ves? Esto es de Battlefront. Y cambia de lau, ¿ves? Esto también he visto por aquí. Lo vamos a coger. Porque es el mismo. Al final cambia de lau, pero es el mismo. Vale, aquí también cambia de lau, fijaros. Muy buenas, Iker. Muy buenas. A ver. Pero el diseño aquí está diferente. Perdón. El diseño aquí está diferente, ¿eh? Este es de Hot Toys. Es como que tienen los mismos botones cambiados de lau, pero el diseño está diferente. Está bien guapo, ¿eh? Está bien guapo. Esto es lo que quiero hacer, ¿vale? Mira, ostras, cómo se ve la imagen, ¿eh? ¡Guau! Mira, fijaros. Cómo se ve la imagen, ¿eh? Brutal esta imagen, ¿eh? Esto me da a mí que lo voy a poner como fondo de pantalla, ¿eh? ¡Lexter! Muy buenas. Me da que lo voy a poner de fondo de pantalla. Aquí está lo mismo y aquí está el cinturón. Sobre todo que yo ahora el cinturón coger y ver el cinturón. Cambiamos un poco de proporciones y demás y vamos a ver qué tal. Vale, con esta imagen yo creo que ya está. O sea, porque aquí es simétrico, creo. O sea, esta parte es simétrica. Se ve aquí el cinturón. Se ve la parte frontal. Sí, con esta imagen... Buah, esta imagen es brutal, ¿eh? O sea, esto se viene como fondo de pantalla, ¿eh? Pero clarísimamente. ¡Ok! ¡Ok! Vale, eh... Estoy lanzando el logo del Comic Lobo para no confundir... No, pásame una imagen por IMGBB, por favor. Pásame el link ahí por IMGBB y lo veo, sí, sí, sin problema. Yo también empecé con un logo en directo. Recordar que seguiremos con ese logo, ¿eh? O sea, me refiero. Le quiero... Le quiero dar un poquito de caña, ¿vale? Muy bien, muy bien, muy bien. Vamos a ver esta imagen. Vale, joda. Es que aquí estoy viendo con mucho más detalle todo, ¿eh? ¿Por qué? Es que ahora lo estoy viendo con mucho más detalle, todo esto. Joder, ya me jode. Ya me jode verlo ahora con más detalle. Y ya me jode verlo. ¡Gracias! La putada de esto que está un poco torcido Un poco rotado Ah, mira, lo he pillado bien Lo he pillado bien Ahora lo miré Vale, abajo tiene una especie de metal Y arriba un plastiquito Bueno ¡Gracias! 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 Tiene así Pero abajo y arriba no Abajo y arriba es directamente Vale Ahora vamos a ver la imagen Bueno ¡Qué guapo! A ver, a ver Vamos a echar un vistancito Vale, está bien guapo Como Blocky está guay Te diría así De cosas Si quieres algún consejillo así Te diría Cosas superficiales Así un poco Lo más grande digamos Más que superficiales Lo más grande Sería En el brazo Igual el tamaño del supinador Demasiado grande El músculo de aquí En el tríceps El tendón O sea El cacharrito vertical Este que va al codo Un poquito pequeño Igual la haría un poco más extenso Más grande En el torso está guay O sea El pectoral y tal Está guapo Las piernas Igual un poquito pequeñas Cuádrices Respecto al cuerpo Igual Aunque bueno En esta clase de estilizaciones Un poco Puede ser libre Digamos Un poco Por ejemplo El gemelo está muy grande Y el cuadriceps muy pequeño ¿No? Aunque ya digo Si es una decisión artística Esto no Vamos Cero ¿Vale? Pero si es Si es algo inconsciente Digamos Para mí está muy grande La parte del gemelo La parte inferior Respecto al cuadriceps ¿Vale? Y El pero El dinamismo del pero Está guay Yo empezaría por arreglar Esas cosillas Que no son muchas Está muy guay Y luego también Que el codo Está guay Como se mete hacia adentro O sea La inclinación hacia adentro Está muy bien Pero no lo haría tan tan exagerado O sea un poquito más hacia el centro ¿Vale? En la parte de atrás En la vista de atrás No lo haría tan 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 Hacia la derecha O sea tan hacia el cuerpo ¿Vale? Está bien O sea esa Denota esa dirección que le has metido Denota que sabes lo que estás haciendo Pero igual Metería un poquito más hacia el centro No tan escorado ¿Vale? Pero Pero muy guay tío Muy guay eh O sea está Mola mucho La cara La expresión desde aquí Veo Está guapa O sea Está guapa Qué guay tío Están guapardos Los Los curros tío Vale Vamos con Vamos con el cinturón Entonces Para el cinturón Bueno Lo primero que voy a hacer es Guardar Guardar Cualquiera que empiece En esto Por favor Que guarde Siempre ¿Vale? Que guarde siempre Que guarde siempre El cinturón yo creo que es un poco más arriba Tipo así Luego Luego Cuando estén todas las piezas hechas Volvemos a hacer O sea Haremos La reestructuración Y tal Pero Pero ahora mismo Bueno Lo que más me importa es hacer Los objetos Para bloquearlos Eso es tío Nada Va muy bien tío Va muy muy bien Dale Dale mucha caña tío Como me alegra ver que estáis a tope tío Qué guay tío Bueno aquí igual Empezar con un cilindro igual es mejor aquí Tío 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 Ah, pero no vale Ahí está, ahí está Está chulo, está chulo El modelo que ha pasado, tío Está muy guay Esto yo creo que podría quedar arriba Esto hacia arriba, bueno, estos también, pero Pero bueno Tampoco es que la geometría aquí tampoco es lo más importante Aunque luego a la hora de suavizar se nota La geometría Me jode por eso Bueno Da igual Bueno, ya está, ya está Joder, es que hay cosas fáciles de hacer En 3D Max O Maya O Blender O lo que sea Y en Z, tío Son una locura O sea, estoy pensando Como hacer una cosa Que Maya se haría Nada, en 2 clics Pero Pero joder Pero joder La cara Muy guapo Muy guapo La cara Muy guapo Qué guay, tío Vale Ah, por cierto Coño, que se me olvida Vamos a pausar aquí Esta sería una parte del vídeo Vale Los que veáis en YouTube esto Pues se termina aquí el vídeo Vale Y ahora empezaremos El otro Vale Un segundo ¿Por qué me pone que está esto en pause? Ah, no, no, no No me ha puesto que está en pause Vale, vale Uh